En el día de ayer, la periodista Vicky Dávila, entre comillas periodista, directora de la revista Semana, un medio histórico en el país, pues se anunció, no por medio de ella, sino por medio de Blue Radio y su director, el señor Néstor Morales, que va a ser candidata presidencial. Durante mucho tiempo ella lo negó, indicó que ella simplemente ejercía periodismo contra poder, pero ayer no pudo más con la presión y definitivamente será candidata. Hay muchas preguntas que surgen después de esto, si va a renunciar inmediatamente a la revista, si detrás de ella va a estar el poder de los Gilinski, qué partido le va a dar el aval. He decidido hoy en Zona Debate nuestro segundo programa, el primero fue hace ocho días, muchísimas gracias a las personas que lo apoyaron, invitar al representante a la Cámara, Santiago Osorio, que especialmente él fue periodista. Quisiera darle la bienvenida. Santiago, ¿cómo están? Buenas tardes. Periodista que no hizo campaña con el periodismo, para dejarlo claro y arrancar bien este debate. Un saludo especial, Beto. Qué pena la demora que estamos. Un saludo especial a Nicolás y a toda la audiencia. También he decidido invitar al politólogo, también pertenece al Movimiento de Salvación Nacional, Nicolás Gómez. Nicolás, muestras. ¿Qué más, Beto? ¿Cómo está, congresista Santiago? Y un gusto estar acá con todo. Un saludo a toda la audiencia de este nuevo espacio. Bacana. Bueno, le voy a decir lo mismo que les dije off the record, y es que básicamente este espacio vamos a anteponer y vamos a darle prioridad al respeto y a los argumentos, por más de que de pronto nuestra vertiente ideológica con Nicolás sea diferente. Voy a empezar con él. Nicolás, ¿cómo toma usted el anuncio de la candidatura de la periodista Vicky Dávila? ¿No le parece a usted que es una utilización y utilizar el periodismo como catapulta política? Pues esa es como la opinión que muchos, obviamente los opositores a Vicky o la gente que ha estado, el gobierno ha tenido. Siento que también muchos periodistas han dado y manifestado, digamos, su queja. Ayer leí a un trino de Melquisede que no me parecía descabellado, diciendo como, bueno, éticamente desde lo periodista es muy cuestionable, pero al final cabo pues es un medio privado y la línea editorial, y digamos los dueños pueden hacer con el medio lo que quieran, ¿no? Digamos que no es RTVC o es algo público que de pronto tendría también otro matiz. Yo me quedé pensando, Beto Isabe, por donde me mandó el tema, y ahorita que estoy de profesor universitario dictando historia política colombiana, antes en Colombia casi todos los presidentes y políticos notables tenían su propio periódico, ¿no? Eran periodistas. Prácticamente su capital político muchos lo construyeron allá, de derecha y de izquierda, pues Laureano obviamente con el Nuevo Siglo, es posteriormente Álvaro Gómez, Los Santos con el Tiempo, El Espectador. Pastrana. Alberto Lleras, Pastrana pues fue, imagínense, presentador de televisión muchísimo tiempo. El propio Gaitán también tenía sus publicaciones. Entonces, Colombia, curiosamente hoy en día, pues yo entiendo que muchos periodistas, pues les indignen el hecho de haber, digamos, estado en la prensa y ahora migrar hacia la política. Históricamente en Colombia es algo muy normal, yo creo que, y creo que es válido. Eso no solamente se ve en Colombia, sino en otros países. Ahorita pues en Estados Unidos también vimos, hay mucha gente del Partido Demócrata que fue periodista o que estuvo en televisión y migró a la política, y viceversa, o gente que estuvo en la política y después migra a la televisión. Y creo que si uno hace las cosas de manera objetiva de Ecuador, pues creo que no le veo un inconveniente. Seguro pues ustedes tendrán una posición distinta, porque Vicky pues ha sido sumamente crítica del gobierno. Yo no creo que las investigaciones de Vicky, obviamente, pues lo que uno ha podido leer, o con varias que he podido leer, nosotros podemos diferir, ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero yo creo que en muchos casos son objetivos y han dado pie a investigaciones y a, digamos, pues que los escándalos se destapen. Yo no creo que ella migre a una candidatura, pues invalide todas las investigaciones que hizo. El oportunismo político, por haber liderado solamente un medio como semana, que es posiblemente el más grande en Colombia todavía, creo que el tiempo lo acaba de superar. Y de ahí a ver, o lanzarse, digamos, a lo presidencial, pues es lo que ha generado polémica, pero honestamente yo me quedé haciendo la reflexión. Antes era muy común, obviamente no existían redes sociales, pero sí los periódicos y revistas. Y pues creo que muchos periodistas en el tema ético, pues le han cuestionado, pero creo que es un costo, tanto en lo económico, porque como es un medio privado, pues que lo asumen los dueños. Y en lo periodístico, pues creo que es un costo reputacional que ella va a asumir. La contradicción de insistir que ella no iba a ser y que entonces estaba haciendo periodismo y que el petrismo la estaba lanzando la candidatura. Y ahora, pues, volverse candidata, pues también uno ve esa incoherencia a veces en muchos otros políticos y creo que es parte también del juego democrático, porque acuérdense que mucho candidato nunca dice que es candidato hasta el último momento, en la última hora de cuando se siente seguro. Y esto en la izquierda, en la derecha y en el centro. Ahí sí hay muchos casos que creo que han sucedido y pues yo creo que ese es mi punto de vista. Yo creo que ella, como cualquier otro colombiano, tiene derecho y el hecho de que sea periodista, pues en la ley no se lo impide y digamos que ya es un tema de posiciones. Y quiero, ya que usted toca el tema de oportunismo político y antes de que intervenga el representante Santiago Osorio, quiero escuchar, quiero que escuchen esas palabras de la misma señora Vicky Ávila. Bueno, Vicky, si eso es lo que usted... Ya que usted lo planteó, la diferencia entre ustedes es que yo sí soy una periodista y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando la cambiándome puestos, que no estoy buscando ser funcionario a la punta. Eso, eso soy yo. Y usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM. Y yo le voy a decir una... Aquí habla la periodista Vicky Ávila de oportunismo político. Representante Santiago, ¿cree que hay oportunismo político por parte de la periodista, que si bien lo que dice Nicolás es cierto, que denunció muchos escándalos de este gobierno, también le sumo la pregunta, ¿cree que también esto se deslegitima? Bueno, Beto, pues mire, yo tengo mucho que decir respecto a esta situación. Lo primero es que efectivamente hay un enorme oportunismo en esta candidatura. Y hay un enorme oportunismo porque creo yo que la señora Vicky Ávila es la candidata más afortunada de Colombia. Aprovechó el pasquín de semana, una de las máquinas de propaganda más nocivas de la historia de Colombia, para generar una serie de narrativas, para generar una serie de cuentos en torno a un montón de cosas que están pasando en Colombia, pero nunca lo hizo desde el lado periodístico, ético, informativo, sino desde el punto de vista de cómo yo me catapulto en imagen para poder después hacer un anuncio que lo niego a toda costa. Pero yo creo que aquí en esta conversación, apegándome un poco a lo que acaba de decir Nicolás y obviamente con mucho respeto y desde la argumentación, acá no debería existir una conversación sobre si es periodismo público o periodismo privado. Aquí la conversación debe ir a que el periodismo es uno solo. Y el periodismo tiene unos elementos morales y éticos que uno debe, de cierta forma, comprender, concientizar a la hora de informar. Usted no le puede decir a un televidente, a un radioescucha o a quien lea un periódico que usted está sacando una información porque quiere que él se informe y después de eso ir a decirle que usted es la persona que va a llegar a solucionar el problema que meses atrás le relató en uno de sus contenidos o en uno de sus páginas. Esto es enormemente antiético. Y sobre todo, Beto, yo quiero, usted que es un hombre también muy reflexivo, que piense en esto que le voy a decir. Qué difícil momento viven las facultades de comunicación social y periodismo en el país. ¿Por qué motivo? Porque allá deben preguntarse todo el tiempo si forman a los periodistas para informar o para ser parte del periodismo corporativo al que le encanta maquillar, al que le encanta inventar, al que le encanta, digamos, alimentar narrativas todos los días en nuestro país. En ese sentido, ¿usted cómo le explica siendo profesor a un estudiante que un periodista que supuestamente denunció hechos gravísimos ahorita es la persona que de manera mesiánica se postula como la persona que va a solucionar esos problemas? Creo yo que aquí, además de oportunismo, deberíamos abrir una gran conversación en torno a lo que significa el periodismo en Colombia. Quisiera que Nicolás le respondiera a eso porque están haciendo una referencia directa. Usted como profesor, ¿cómo explica esto? ¿Cómo usted puede entender que una periodista que hizo periodismo contra poder y que se la pasó criticando al gobierno, pero al mismo tiempo, hechos como Pegasus, sostiene una defensa férrea de Iván Duque? Porque si fuese periodismo contra poder, es contra todo el poder, no contra solamente un sector de ese poder, Nicolás. Yo creo que eso es una conversación dura. Yo creo que el deber ser y la teoría de lo que se debe enseñar. Yo no estoy enseñando periodismo. Yo soy comunicador, pero no me considero, digamos, periodista. He investigado muchas cosas y creo que el periodismo es una profesión, es una carrera, es una vocación, ¿de acuerdo? De hecho, pues es muy triste que el periodismo investigativo en Colombia pues está, yo creo que en sus peores momentos. Yo creo que el nivel ha bajado drásticamente. No tanto porque la gente quiera dejar de hacerlo, sino que también muchos de los medios de comunicación, ustedes lo deben saber, pues, sin importar cuál es el que les guste, pues están pasando mal rato en términos económicos. Este tipo de programas está reemplazando casi todo, ¿no? Entonces, también la capacidad investigativa de cualquier medio de comunicación en Colombia pues está reducida. Yo creo que ahí hay dos cosas de lo que dice Santiago que tiene razón. Mire, la primera, si a Vicky le hubieran llegado estas fuentes, ustedes pueden estar de acuerdo, ¿no?, con las investigaciones y creo que es un punto válido. Pero antes de que ella tomara la decisión de la candidatura, digamos que también hay que darle un poco el beneficio de la duda. De pronto ella tampoco lo tenía dentro de sus planes y mantenía o quería hacer su periodismo. Digamos que, voy a ponerlo entre comillas, apreciado congresista. Como periodista, si usted que ahorita estaba citando principios y valores y ética, es un periodista, usted me corregirá si le llega esta información, su deber es denunciarlo, ¿no? Guardarse información de este tipo, de las denuncias que ella ha realizado, creo que también sería también violentar un poco esa ética y coherencia y deber del periodista de denunciar. Así, digamos, los temas sean incómodos, así los temas sean contra el gobierno de turno, pero yo creo que la carrera de Vicky pues ha sido sumamente larga. Yo pues ahorita no me la conozco de pieza a cabeza, pero yo creo que ella lleva, o debe llevar un poco más de 20 años, si mal no me equivoco, en la carrera periodística, golpeando y sacando casos e investigaciones contra diferentes gobiernos o personalidades. Ustedes podrán decir, sí, pero es que ella de pronto es una periodista más de centro-derecha que protege y solamente castiga a la izquierda o a la centro-izquierda. Yo creo que ella no me atrevería a decir que eso uno podría generalizarlo de manera tan simple. Yo creo que ella ha hecho una carrera en diferentes medios, casas editoriales, yo creo que uno llamara a Semana un pasquín, pues ella también pasó por la W y los medios de comunicación cambian de dueños y de líneas editoriales y están en su derecho. A uno le puede gustar o no le puede gustar. Miren, Estados Unidos, Beto, cómo es la ironía, ¿no? Allá hay medios abiertamente demócratas y medios abiertamente republicanos y hay unos que intentan mantener una moderación y una neutralidad, pero es inclusive muy difícil de encontrar. Y de acuerdo que yo creo que uno tiene que tener la mayor cantidad de imparcialidad y objetividad, pero también eso es muy difícil de volverle una regla, digamos, perfecta, ¿no? Porque es que yo creo que también acá hay periodistas más amigos de ustedes que míos, pues que también tienen una posición ideológica y también tienen una visión de país y tienen también unos objetivos distintos que otros. Yo creo que la compensación y de que hayan los contrastes también en periodismo de una visión de pronto un poco más inclinada a lo uno o a lo otro, mientras que se logre mantener una objetividad y que tengan las pruebas y que haya una investigación juiciosa, yo creo que eso no es un pecado. Claro, yo entiendo la posición del congresista y yo entiendo que no le gusta Vicky Dávila y pueda que esté en contra de lo que esté haciendo, pero ahí a uno saltar a decir que uno no pueda, digamos, hacer el salto a la política, yo creo que no se puede, aparte no hay nada que se lo impida. Hay una cuestión que es válida, la incoherencia pues está en los videos, ella dijo que no iba a ser candidata y ahora va a ser candidata, pero también creo que la conversación de líneas editoriales y objetividad perfecta, ecuánime, que nunca cambia, pues eso no lo vemos en ningún país del mundo, en ninguna prensa hegemónica, como dicen, ni siquiera tampoco en la prensa, pues que dependa del Estado. Sí, Santiago, yo lo respondí. Permítame algo. Mi conversación no es sobre la señora Vicky Dávila, para dejarlo absolutamente claro. Mi conversación es sobre el engaño a la ciudadanía. Mi conversación es sobre cómo se ha utilizado una plataforma mediática y de comunicación para generar mensajes en contra de un sector político y hacerlo pasar y maquillarlo como periodismo. Esa es mi discusión. Y segundo, yo quiero que me permitan precisar un asunto. Nicolás se ha referido en dos o tres ocasiones a lo que pasa en Estados Unidos frente a la editorialización de los medios de comunicación. Y Beto lo sabe muy bien allá. La legislación allá funciona absolutamente diferente. Y allá los medios de comunicación son absolutamente transparentes y claros en decir que tienen unas líneas editoriales que representan, defienden unos sectores políticos y unas corporaciones. A la hora de esos sectores políticos ser tan claros, esos sectores de los medios de ser tan claros, el consumidor final, el que consume periodismo e información, tiene la objetividad de tomar la decisión qué medio de comunicación consume. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasa todo lo contrario. Tenemos medios de comunicación, tenemos grandes empresarios que aprovechan esa trinchera para joder el sector que les está jodiendo los negocios. Y no tienen problema de ser de izquierda, de derecha o de centro en el momento que les corresponda. Les interesa es defender unos negociados. Y ahí es donde está también parte de la discusión en nuestro país. Yo no sé si fue real. Beto, yo creo que usted consume más internet que yo. Cuando los guilins que compraron Revista Semana hubo un trino que supuestamente fue de Gabriel donde decía que Revista Semana iba a ser la nueva Fox News de América Latina. Yo nunca pude corroborar si ese trino era o no cierto. Beto, usted me corrige. Se lo dijo directamente a la cara Daniel Coronel en su momento. Efectivamente. Y cuando uno básicamente empieza a trasladar esa situación de manera comparativa a un medio como Fox News, que ha defendido la usurpación, que ha defendido la colonización en el pueblo palestino, que ha defendido la masacre, que ha defendido las bombas, que ha defendido la muerte de los niños en la franja de Gaza, pues sí, yo sé que eso les molesta, pero ahí es donde yo creo que la conversación con la ciudadanía no es transparente. Si un medio de comunicación se editorializa y dice que aquí nos interesa defender 1, 2, 3, la audiencia tendrá el compromiso de elegir si escucha o lee el medio de comunicación. Pero es que aquí lo dan con dulcecitos y no cuentan los intereses de quienes están defendiendo. Yo quiero antes de darle la palabra a Nicolás, escuchar, porque Nicolás dijo ahora, Vicky Dávila recibe una información y es obligación de ella publicarla. Me acuerdo de este caso, escuchemos. ...de cuadrar para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Y fue junto a San Clemente, ¿sí sabía? Sí, pero no me puede decir. Eso va hacia allá. ¿Sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no me puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hecho fue cuando se reveló que el embajador de Uruguay, en el gobierno de Iván Duque, pues lógicamente sabía que en una finca habían cultivos de cocaína. Ya recibo una información, más allá de quién grabó esta conversación. Yo no estoy de acuerdo con que alguien grave ilegalmente a alguien y después saque la información, pero una vez se saca, sí son motivos, es un motivante para que se investigue lo que allí se relaciona. Y aquí Vicky Dávila recibe una información sobre que el embajador de Iván Duque sí sabía de unos cultivos de cocaína o un laboratorio de cocaína en su finca. Para ella eso sí no era y para su editor también, dijeron así gráficamente, literalmente, no se puede sacar. Entonces, Nicolás, ¿no es esto una clara prueba de que tuvimos a una política ejerciendo periodismo durante estos cuatro años labrándose el camino para este momento? Pues es que yo quería tocar un poco los temas del congresista. Yo entiendo la posición ideológica del congresista y la de Beto y pues no la comparto, pero la respeto. Y de acuerdo, yo no tendría ningún inconveniente con que los medios de comunicación con Estados Unidos tuvieran una línea editorial, digamos, mucho más transparente. Lo mismo podríamos decir de RTVC, o sea, aquí no nos podemos hacer también desde la vista gorda y por ejemplo decir que RTVC hoy en día, pues eso manejado por Forman, aparte de los escándalos que han sucedido, pues es para defender la línea del gobierno. El problema es que es a costa de nuestros impuestos. Y en eso deberíamos criticarlo los tres, porque si vamos a exigir objetividad y ética y periodismo, pues si RTVC, que es un medio público, que es un agravante, en mi opinión, o un medio privado, pues creo que es peor. Entonces, también yo creo que uno no puede entrar en la conversación, yo voy a defender hasta con mi vida que haya el derecho a que hayan medios privados, congresistas, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Muy importante. Tiene que existir, así como en Estados Unidos, y el medio público, pues es una discusión, si nos volvamos a volver mi ley o no, de si acabarlo o no. Pero si existe el medio público, tiene que, como es público, 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 no de defensa del gobierno, es un medio público financiado por los impuestos de todos, con los míos, con los de Beto, y con los de Santiago, y con los de Zutano. Pensemos todos, igual o no hayamos votado por Petro, pues tampoco es muy claro, muy transparente la posición o coherencia del gobierno, o de pronto la de ustedes que atacan tan vilmente, por ejemplo, a Vicky, y de acuerdo, ahorita salta ella al ruedo político, pero también cuando se tiene, ahí sí, entonces podemos hacer la misma referencia, una casa como RTBC, limpiando todo lo que el gobierno hace todos los días con la plata de los colombianos. La plata de los Kilinski, la plata de los Kilinski, yo estoy de acuerdo con el congresista, deberíamos tener un poco más de transparencia, no solamente en medios, sino también en gremios. En Estados Unidos los lobistas es por encima de la mesa, los congresistas que hay en Estados Unidos dicen a mí me financia Pulano, me financia Zutano, y vengo a defender los intereses, y a mí no me parece que eso afecte la democracia, por el contrario, nos brinda más garantías y más transparencias, y yo creo que parte del parlamento, parte ahorita del congresista de estar también sentado en la curul, pues usted representa los intereses de un sector de la sociedad o de varios, inclusive los sectores productivos, y es válido el debate que se dé en el Congreso. Eso por un lado. Y ahí yo pues quería mencionar el tema de la objetividad de RTBC y haciendo referencia a la intervención del congresista. Con el tema de la grabación que pone Beto, pues mire, yo creo que el deber de los periodistas, por supuesto, si tienen una información es publicarla. Si Vicky no la quiso publicar, no sé en qué condiciones, porque no me consta, no soy el ente investigador, no soy quien, no soy el dueño de la línea, pues debió publicarla. Y Beto, mire, usted y yo hemos tenido bastantes cruces de trinos en X, y yo algo de lo cual sí me enorgullezco es mi coherencia. Yo le he pegado tanto a Duque, hasta a Petro, hasta a todos los sectores, porque creo que uno debe ser coherente en eso. Y si por alguna razón esta investigación, digamos, no sé, Vicky recibió esas pruebas y no las publicó, porque políticamente el inconveniente no me consta. Si de pronto no lo publicó, porque tampoco nos consta ninguno de los tres, porque no tenían la suficiente cantidad de pruebas, yo qué sé, pues también es válido. Los periodistas, aunque les llegue la información, tienen que publicarla, pero me corregirá el congresista que es periodista, pues usted no puede publicar una investigación a medias. El trabajo lo primero sería terminar de investigar, terminar de tener todas las pruebas y ahí sí publicarla. En este caso de San Clemente, pues Beto, si quiere que yo le vaya a aclarar por qué o por X o Y Vicky publicó, pues me queda muy difícil y creo que no es mi trabajo. No, Nicolás, yo le estaba mostrando era un ejemplo. No, pero tampoco soy el defensor de juicio. Lo que yo sí creo y comparto con el congresista es que la ética en el periodismo y yo que vengo de una casa pues muy periodística, pues Álvaro Gómez fue periodista en casi toda su carrera, pues creo que obviamente la integridad en el ejercicio de lo público y en la prensa y en esto a que nos dedicamos los tres de la opinión es un requisito imprescindible y eso creo que siempre tiene que estar en el debate y exigirse. En eso sí estoy de acuerdo. Si no lo hicieron como podía indicar el video o no lo hizo porque no tenía toda la investigación completa, yo que sé, pues muy mal. Y si lo hizo porque no tenía toda la investigación completa, pues creo que es razonable que investiguen primero antes de publicar como cualquier otro periodista lo hubiera hecho y creo que eso debe ser un tema que se repite en muchos medios de comunicación, en Blu, en la W, con los periodistas que sean afines o no afines suyos. El problema es que no estamos interceptando o grabando a todos a escondidas, es imposible de saber, pero uno podría asumir que ese tipo de conversaciones salen y en Blu, en la W y en los otros grupos de comunicaciones o de medios de comunicaciones pues también tienen líneas de intereses y también pertenecen a grandes conglomerados. Prisa Media creo que ahorita pasó de manos de otro conglomerado, con los Santo Domingo que apoyan mucho al Partido Verde, a varias vertientes de la izquierda también tienen Caracol Televisión y ahorita pues lastimosamente se me dice ¿qué es lo que apoyo yo y con esto termino? Ojalá hayan muchísimos medios más, entre más oferta haya, más posibilidades tienen los colombianos de informarse de acuerdo a lo que crean que satisface su necesidad de informarse de manera efectiva. Zenit, representante Santiago, pasando al campo político, ¿cómo afecta esto o cómo se mueve dentro de la izquierda de cara a las candidaturas? Porque todavía no es claro, en la derecha ya se han decantado varios candidatos, entre ellos está Vicky Dávila, por el Centro Democrático Paloma Valencia, Miguel Uribe, la señora María Fernanda Cabal, por el lado de la izquierda, ¿cómo está proyectado el tema? Porque no vemos unas, digamos, figuras notorias para continuar el proyecto del presidente Gustavo Pérez. Beto, lo primero, yo creo que el papel de RTBC al margen de los escándalos que se han generado en torno a algunas personas de RTBC, esa no es mi discusión, eso es reprochable desde el punto de vista de lo que digan los organismos de control en algún momento. Pero yo sí creo que RTBC, Beto, ha servido como contrapeso al establecimiento periodístico. Y a mí me encanta como usted ir con ejemplos puntuales. Hoy conocemos de Pegasus en buena medida porque RTBC y un programa de investigación de RTBC tuvieron un día de revelar una información que seguramente llegó a otros medios de comunicación, pero que en esos medios de comunicación no quisieron respetar la integridad en el ejercicio y no quisieron publicar. Y en ese sentido ahí surge un contrapeso. Pero bueno, para no referirnos solo a RTBC, yo creo que es muy prematuro. Un día en Colombia en política es mucho tiempo. Lógicamente, Vicky primero va a generar dentro de la derecha una implosión, una atomización, porque quienes se han creído las vacas sagradas de la derecha en Colombia que pensaron que por apellido y por prosapia iban a llegar a ser presidentes de la república los van a poner seguramente a ser fila. Usted va a ver cuando empiece todos los sectores y todos los clanes políticos de este país a hacer sus apuestas para que usted se dé cuenta cómo van a empezar a abandonar a quienes siempre se han aprovechado o quienes siempre han cogido el discurso del uribismo en Colombia. Digamos que allá va a haber algo interesante en materia de cómo se van a fraccionar una cantidad de sectores y cómo se va a dar cuenta Colombia que no se trata del interés colectivo de que la gente la pase bien sino el acceso al poder. Nosotros en esa pelea vamos a ver aceleradamente como muchos sectores se van a fraccionar se van a pelear precisamente para lograr la elección. Santiago, ¿usted cree que Vicky Ávila es una candidata débil? No es débil. Sería absolutamente ridículo negar que es una candidata débil y yo creo que sería irresponsable uno decir que así es. Todo lo contrario, creo que es una persona que podría llegar a recoger a mucha gente en este sector de la derecha pero Beto ahí es donde viene lo otro. Nosotros hemos logrado un ejercicio de conciencia muy claro en Colombia en los últimos dos o tres años y es un ejercicio evolutivo esto viene con la agenda social con la lucha de los sectores y de la movilización social y es que la gente no es boba la gente sabe que en ese sector están las empresas que no quieren la reforma agraria en ese sector están los grandes negociados del sistema de salud los que se esconden detrás del velo corporativo los que manejan el poder de la CPS en ese sector están los que compran y comercializan energía y que hoy tienen en este problema de suministro al país en ese sector están muchos conglomerados económicos que quieren empezar a defender una agenda retardataria que hace parte de un pasado y que lo que van a llegar a hacer en caso de que lleguen a ganar que yo esperaría que no porque ahorita le voy a plantear el otro postulado pues es hacer un retroceso en materia de agenda social que ha logrado este gobierno nacional y a eso súbele que seguramente ahí se va a camuclar buena parte del narcotráfico del nuevo paramilitarismo que se está recrudeciendo en muchas zonas del país y ahí va a haber plata de todos plata de los empresarios de los bandidos de los narcotraficantes y de toda la bandola que usted se quiera imaginar en este país que le corresponde al centro y a la izquierda no hablemos del centro hablemos del a la izquierda le corresponde a seguir avanzando de manera contundente en dejar clara una agenda social en dejarle claro al país que si la reforma de la salud no sale en esta ocasión no es por culpa de nosotros es por culpa de unos personajes que quieren volver a la presidencia que tienen una avanzada en el Congreso de la República que no son concrecistas son lobistas con credencial que están defendiendo unos negocios absolutamente claros y en ese sentido seguir fortaleciendo una base popular que en ese sentido enfrente esa opción de derecha en el año 2026 y en eso vamos a ampliar todos los esfuerzos Nicolás usted pertenece a un partido político personalidad jurídica un partido histórico salvazón nacional el cual fundó el señor Álvaro Gómez Hurtado y él nos enseñó el tema del acuerdo sobre lo fundamental que fue básicamente la base de la constitución política del 91 lo que permitió hacer el acuerdo de paz con el M19 una cantidad de cosas maravillosas que sucedieron en ese momento qué va a pasar con el movimiento hay posibilidad de que este movimiento avale a Vicky Dávila qué puede pasar con Enrique Gómez su padre y usted cómo ve el tema de las precandidaturas usted está de acuerdo con lo que dice Santiago que de pronto se puede fracturar el tema de la derecha con la entrada de Vicky Dávila a la contienda yo lo mencionaba en mi columna que publiqué ayer en revista alternativa yo creo que eso pasa en todos los sectores el temor de la fracturación por proliferación de candidaturas es apenas de sentido común y creo que es una preocupación que existe en la derecha en el centro y en la izquierda yo igual creo que eso se va a decantar las redes sociales en mi opinión es lo que explica que tengamos 42 candidatos hoy en día si usted mira antes en los 90 en los 80 máximo habían 4 candidatos porque había un poco de filtros de partido había una democracia distinta ahorita yo creo que las redes sociales han empoderado a muchas personas que de lo contrario de no existir este mundo digital les hubiera sido imposible entrar a la política y hay mucha gente aunque no sea la realidad que siente que su voz es válida y que tienen alguna oportunidad por eso vemos proliferación de candidatos 42 y yo creo que en cada uno de los sectores se va a ir decantando esto va a terminar en mi opinión en unos 5 máximo 6 candidatos en la derecha el centro democrático tiene que surtir su propio proceso interno de partido va a estar Vicky sin lugar a dudas como un outsider si se quiere yo no creo que ya busque un aval de un partido yo creo que lo inteligente que van a ser creo que todos los candidatos de pronto salvo el de la izquierda o el que empodere el pacto histórico es buscar el tema de firmas porque las firmas en esas reformas políticas que hemos hecho que en mi opinión dañan mucho la democracia de partidos las firmas permiten hacer una etapa de campaña adicional que mucha gente no tiene y eso la gente no lo tiene en cuenta sea usted de izquierda o derecha o de centro recoger recoger firmas en temas estratégicos electorales da la oportunidad primero de salir antes al ruedo de gastar muchísimo más antes de lo que regula la ley con los toppers y pues permite sin lugar a dudas hacer política y hacer campaña fuera de los reglamentos o de los calendarios electorales y está avalado por la ley entonces yo creo que ella va a buscar un tema de firmas como muchos otros candidatos entre esos posiblemente también Claudia López yo creo que el acuerdo sobre lo fundamental nosotros seguimos hablando pues desde nuestro sector desde la oposición al gobierno de Petro que debemos llegar es a eso mi padre lo ha dicho muchas veces no es tanto la persona sino el acuerdo en qué porque es que la oposición también creo que ha pecado y nosotros hemos intentado pero es que acabamos de llegar y somos de los más pequeños en el sector de poder comenzar a hablar sobre ese acuerdo y tender puentes en más allá de la persona en el qué para qué vamos a ganar la presidencia y sobre todo esa línea problemática entonces nosotros estamos prácticamente en eso en conversar en hablar intentar lograr la unificación de este gran sector que no solamente es de centro derecha y de derecha sino también hay sectores de centro y de centro izquierda y hay unos que se reúnen alrededor de Claudia López hay otros que no como usted mencionaba ahorita pues Robledo es una disidencia la propia izquierda que no está de acuerdo con Petro y ahorita que decía el congresista pues espero que logren ese objetivo porque lo que yo veo del gobierno es todo lo contrario yo veo a los grupos económicos tranquilos yo creo que los que menos han sufrido en este gobierno son los grupos económicos muy bien manejados por Laura Sarabia yo los veo esos juiciositos todos sentándose cuando Laura los cita inclusive a Sarmiento Junior que nunca creí que iba a pasar pero yo creo que Laura y ese régimen porque el Álvaro Gómez nosotros nos enseñó el acuerdo eso es lo fundamental Beto nos enseñó la lucha contra el régimen político que es el cual debemos comenzar a acabar en nuestro país para poder pasar la página uno cuando ve en el gobierno no, Cristo, Roy, Prada, Rivera Murillo y compañía el santismo la plana mayor del santismo cooptando al petrismo pues creo que esa es una una preocupación que el congresista debería traer a esas a esas conversaciones y Beto también porque porque si uno va a ofrecer cambio no puede hacer el cambio con esa misma una politiquería corrupta y tradicional que tanto hemos tanto ustedes como nosotros criticado desde nuestras esquinas porque creo que se termina viciando y estos tipos son peligrosos Santos es un tipo sumamente peligroso y Cristo y todos esos alfiles que tienen el gobierno pues creo que les va a dañar ese objetivo y espero que lo puedan cambiar porque lo único que ve es que el gobierno le ha tocado pactar con los conservadores con la U y con los liberales no sé si vieron lo que sacó la Corte Suprema hoy con el tema de los nuevos hallazgos de que efectivamente la plata de la unidad de riesgo pues si fue a comprar congresistas entonces esas mismas malas prácticas no van a cambiar el futuro de nuestro país y ahí es donde yo creo que las nuevas generaciones nosotros tres y las que nos siguen y estos espacios digamos distintos los partidos distintos que no tienen rado de paja como el nuestro así seamos de contradictorios ustedes ideológicos deberían ser la renovación política pero en el tema de Vicky yo creo que va a ser una candidatura fuerte porque en mi opinión es una candidata que sin lugar a dudas tiene varios componentes tiene el tema del apoyo financiero que política el congresista que la ha hecho sabe que así sea poquito se necesita un apoyo financiero más para cuando es el tema presidencial tiene una visibilidad altísima mucho más alta que cualquier otra persona en la oposición o en el centro las redes creo las redes sociales más fuertes que hay y lo otro es pues lo único que falta es que confirme el querer que parece ser que ya está yo no lo he escuchado boca de ella todavía es una vaina de prensa pero cuando lo confirme pues va a ser una candidata sin lugar a dudas formidable y desde la oposición lo que pedimos es la unión por ahora si me lo pregunta a mí yo soy muy negativo yo creo que la oposición no pasa segunda vuelta en este momento y esa división va a tener que sopesarse por ahora es Claudia contra el petrismo ya vamos ya vamos terminando Claudia López pertenece al partido verde representante Santiago al fin ustedes no pudieron hacer la decisión no se vio nada van a llegar al 2026 siendo el mismo partido verde con dos vertientes totalmente diferentes una la de Jota Fernández la de Angélica Lozano la de Claudia López y otra la que ha sido pro gobernista encabezada también por usted por el senador Intia Esprilla que va a pasar dentro del partido verde van a ir con candidato propio como se va a dirimir esto de cara a a esto que está diciendo Nicolás que es muy cierto ayer decía Néstor Morales que Vicky Dávila se va a dar cuenta que los likes no son votos pero cuando esos likes vienen con dinero la cosa es peligrosa representante Beto la conversación dentro del partido ha sido muy lenta en ese sentido yo tengo entendido que la señora Claudia se fue del partido pero dentro del partido conserva pues gran parte de su patrimonio político en representación el partido verde tendrá que dar una discusión amplia porque así como existen esos sectores que usted acaba de mencionar también existe un sector fuerte que respalda al gobierno nacional que lo hace sin titubeos que no lo hicimos en época de campaña para lograr votos de manera oportunista y llegar al congreso como si lo hicieron otros y después le dieron la espalda al gobierno porque creen que ahora los votos están en la centro derecha nosotros estamos actuando con contundencia y en ese sentido el partido también tendrá que tomar una decisión teniendo en cuenta obviamente a este sector también mayoritario dentro del partido que respalda el gobierno del presidente es una función clara rechazando rechazando todos los actos de corrupción que se han visto dentro del gobierno que el mismo presidente ha rechazado que ha tomado cartas en el asunto que ha sacado a quienes han estado sindicados en estos en estos en estos escándalos es seguir profundizando la agenda de gobierno seguir profundizando la compra de tierra seguir profundizando la titulación seguir generando garantías seguir mejorando el giro directo todo eso que nosotros como petrismo como progresismo como alternatividad como diferentes en las regiones promovemos seguirlo haciendo con toda contundencia y seguramente ahí se irá decantando en el camino cómo va a ser la postulación única y a quién vamos a respaldar para la presidencia porque lógicamente tenemos una tarea contundente que hacer en el año 2016 nos va a suceder Nicolás algo más para decir para finalizar no yo creo que todavía está muy temprano para la gente no sé quién por las encuestas las encuestas creo que son demasiado prematuras y aquí a diciembre va a cambiar en enero van a cambiar en febrero van a cambiar en marzo van a cambiar y pues nada hay que esperar a ver que se dé lo importante ahorita es que el consenso se mantenga y que no hayan dudas de que las elecciones se van a realizar no me respondió lo de salvación nacional si salvación nacional sigue firme con el señor Enrique Gómez para su candidatura como le decía nosotros estamos en una vocación del acuerdo sobre lo fundamental nuestro objetivo principal ahorita es lograr la unión de los sectores de oposición para poder hacer un frente unido hacia una alianza hacia 2026 y vamos a estar sirviéndole a la patria en donde nos toquen nosotros a diferencia de muchos que están en la contienda el personalismo y los egos no son un impedimento y nosotros estamos aquí porque realmente queremos hacer un cambio así sea con sectores distintos con gente que piensa distinto a nosotros y pues estamos en ese un poco para algunos ilusa tarea pero creo que es el deber ser y es el espíritu de Álvaro Gómez y por eso estamos en lo que estamos aquí no nos obsesiona el poder ni la plata ni nada por el estilo que estamos en poder llamar al sentido común a muchos de estos políticos pero va a ser difícil y me imagino que el congresista también va le van a salir canas así como yo en su sector intentando llamar al sentido común pero pues en eso estamos y esa es la política y pues esperemos que más gente joven entre ojalá más gente que nos está viendo Beto y esto sirva para motivar a más pelados a meterse a la política porque si uno no ocupa los espacios los malos lo van a seguir ocupando tengo que hacer un programa aparte con usted señor Nicolás para hablar de las diferencias del acuerdo sobre lo fundamental en el 89 versus el acuerdo fundamental que es de ahora que ustedes proponen porque escucho que el acuerdo sobre lo fundamental que ustedes proponen es con solo partidos de derecha en el 89 creo que Álvaro Gómez hablaba de un acuerdo fundamental también con todos los colombianos izquierda, derecha incluyendo guerrillas ¿no? eso arranca dejémoslo para otro programa inclusive usted no me lo va a creer pero pues solamente tampoco los quiero boletear porque les hace más daño a ellos que a nosotros hemos hablado con varios sectores liberales con varios sectores inclusive de izquierda con el doctor Robledo con los doctores Galanes con todo el mundo porque nuestro logo que es un arco iris no es de decoración sino que cada los conservadores liberales y los verdes independientes era la visión de Álvaro Gómez el primero que lo hizo que es una lista tripartita en cremallera de liberales y conservadores pero estamos en ese estamos en ese mismo en ese mismo sentido Beto pero lo hablamos claro que sí respetando mucho al doctor Nicolás que es una persona destacable y dice cosas argumentativamente demasiado buenas el acuerdo sobre lo fundamental ha dejado en Colombia solo desastres enormes inequidades enormes desigualdades y el acuerdo sobre lo fundamental no puede ser el acuerdo sobre la politiquería aquí hay unas visiones diferentes hay un país seguramente doctor Nicolás que usted debería ir a recorrer importante en el sur en el norte para que se dé cuenta como el acuerdo sobre lo fundamental ha acabado con buena parte de las dignidades y de los derechos sociales en nuestro país en reformas contundentes y claras para decirle a la ciudadanía que efectivamente hay un estado social de derecho una democracia que les representa y que les ha garantizado sus derechos Beto hay una interpelación pequeñita para que hagamos otro programa si quiere con el congresista sobre el acuerdo porque creo que no sabe qué es el acuerdo sobre lo fundamental el mismo que cita el presidente Petro hoy en día ese acuerdo nacional porque en varias alocuciones del presidente cita Álvaro Gómez es un concepto distinto el acuerdo sobre lo fundamental congresista se materializó como un concepto que unió al país para la constitución del 91 en la cual es una constitución que aunque tiene deficiencia seguimos modificando y reformando y ojalá mantengamos no confunda el acuerdo sobre lo fundamental no sé con qué concepto tiene porque el acuerdo sobre lo fundamental era una idea de unión política que resultó para muchos sectores en la constitución del 91 pero ya de ahí a saltar a decir que es que la política del acuerdo sobre lo fundamental eso es una confusión de pronto ligera que usted tiene sobre lo que se refería Álvaro Gómez y lo que pasó como salvación nacional va a orientar ese acuerdo sobre lo fundamental entre sectores políticos con muchísimo respeto es que el acuerdo es sobre lo programático entre diferentes sectores políticos por eso Petro lo cita intentando llamar a la derecha a que nos pongamos de acuerdo en cinco puntos hablaba Álvaro Gómez para sacar el país adelante de las diferentes vertientes esa aclaración histórica porque veo que hay confusión y lo otro mi recomendación congresista porque creo que fue un debate muy proactivo y me parece usted una persona chévere por la cual debatir nunca asuma que su contradictor no ha recorrido el país porque si lo hemos hecho el problema es que no tenemos plata porque somos un partido chiquito y no robamos y no hacemos la política mal pero hemos en carro recorrido gran parte de nuestro país hasta donde nos han podido dejar entrar por temas de seguridad en Bogotá yo fui candidato al consejo y Beto me vio y le di la vuelta a toda la ciudad no asuma porque es ahí sí grosero y creo que le quita mucha seriedad que usted ha tenido a lo largo de este debate asumir que el otro no conoce al país porque piensa diferente a usted todos lo hemos recorrido tenemos visiones de cómo cambiarlo y ahí es donde logramos el acuerdo para poder salir adelante esa es mi invitación Beto muchas gracias por el espacio y sígalo haciendo mucho ánimo muchísimas gracias a los dos gracias doctor Santiago recuerden que el curso de cómo ser creador de contenido político y hacer que tu opinión cuente ya está cargado en la página el enlace está aquí en los comentarios solamente le tienen que dar clic para los suscriptores con la palabra Nichito con el código Nichito obtienen el 50% del descuento el curso lo está dando Wally Ricardo Malagón y yo después de que finalicen el curso van a recibir un diploma y posteriormente vamos a tener las asesorías virtuales directamente en privado con nosotros un abrazo para todos no olviden adquirirlo y suscribirse al canal es la mejor manera como los pueden ayudar un abrazo para todos